¿De qué se nota esta conferencia? Esta conferencia es para darles a conocer las oportunidades que tenemos y nos organizamos en Atlixco para hacer exportaciones muy grandes, no nada más a Estados Unidos que está olvidado ya, a otros países del mundo, sobre todo a los países como el Irán, la India, Turquía y Emiratos Áfricos, como principio. ¿Cuáles son las potencialidades que ves de la gente que produce cosas aquí, bienes y servicios, para poder alcanzar esas metas? Pues mira, yo creo que todos pueden, todos iniciarlas, porque cuando una vez ellos van a la misión comercial y regresan con algún tipo de solicitud de compra, inmediatamente se les abre también los créditos para poder exportar y por ver sus plantas más productivas para poder hacer los embarques. Y como experiencia te lo digo, yo fui exportadora y no teníamos así como que mucha producción, sí vendíamos mucho en México, pero para exportar y cubrir se nos complicaba un poco, pero hicimos el intento y lo logramos, mandamos 5.000 bombas como principio, aparte de nuestra producción, para Cuba. Entonces yo te digo, todo es posible, nada más que hay que intentar. ¿Qué sectores estás pensando? Pues mira, aquí está ahorita, ahorita se van a presentar todos los sectores que están, está el agrícola, tenemos la fábrica de aviones aquí de Atlixco, tenemos productores de campo, tenemos más salsas, tenemos algunas más que ahorita están aquí también nuestra directora del INADEM, por la parte federal, para también buscar los apoyos por INADEM. Entonces ahorita se van a presentar cada momento. Finalmente, regidora, ¿cuáles son los principales obstáculos de los productores para poder llevar sus productos a...